La pareja que hace yoga junta, permanece junta. Hashtag perfecto. Es amor verdadero. Hashtag afortunada perfecto. Perfecto. Enhorabuena. Madre mía, a Ingrid Thorburn. Ya, pensaba que estaba en un psiquiátrico. Vive bajo el sol, nada en el mar. Hashtag California. Los Ángeles es increíble. Tengo un montón de amigos. Deberías seguirme en Instagram. ¿Eres una escort o algo así? Es sospechazo. Tengo una chuche. Llamo por un perro perdido llamado Rodko. Madre mía, muchas gracias. Hola, soy Taylor. ¿Ya nos conocemos? No. A lo mejor la confundes con una de tus fans de Instagram. Eres la persona más interesante y alucinante que he conocido. ¡Ay, qué divertida eres! Me encantas, alucino. Mi mejor amiga, Taylor, me ayuda a explorar mi lado creativo. Necesito que les digas a todos que eres mi novio. ¿Qué va esto? ¿Por qué te comportas así? Esta gente no te gusta. Sí que me gusta. ¿Va todo bien? Sí, mola, es chula. Miki, mi móvil. Tenías de contraseña el cumpleaños de mi hermana. No soy una psicópata. La has cagado. Solo quiero ser su amiga. ¿Tú estás enferma o qué te pasa? ¡Aaah! ¡Aaah!